Anamá Ferreira, bienvenida, bienvenida a Uruguay. Bueno, un placer siempre, Uruguay es un placer, una gente maravillosa y hay candombe, imagínate, nada mejor. Bueno, Anamá, debo informarte que en unos días son las llamadas, el desfile donde participan todas las comparsas uruguayas, es un espectáculo internacional. Un espectáculo maravilloso, tendrías que llevar a alguien, tendrías que llevar a gente de la Argentina, porque viste que dicen que ustedes son hermanos menores, ustedes son mayores. Anamá, ¿viniste alguna vez a presenciar las llamadas acá en Uruguay? El desfile? No, no, me encantaría, me encantaría, es maravilloso el candombe, todo, todo el movimiento, es re lindo, me encanta. Bueno, algún día tenés que venirte por acá. Anamá, ¿qué experiencia la del hotel? ¿Entraste al hotel? ¿Con qué te encontraste cuando estuviste ahí con los chicos, los chiquilines? Mira, la verdad que mi guitarra me pareció súper lindo, fue en noviembre, tuve que guardar el secreto hasta ahora, y la verdad que todos con muy buena onda, muy buena energía, igual, viste, como que llegas, te llevas a un lugar aparte, no tenés contacto, y después ya vas, ya lo haces, y después te sacas en dos minutos, en un cochecito tipo de golf. ¿Viste? Porque ellos es como que no puede tener mucho contacto con el exterior, pero muy, muy divertido y carrillo, mirá, me quería dar un pico. ¡Oh! ¡Qué atrevido! ¿Lo consiguió? Yo digo, pará, 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 pero llegó un momento y digo, bueno, ya que estamos, hagámoslo. ¿Entonces lo logró? No, me sacó un pico escondido, tipo, yo lo estaba esperando, mirá como me agarraba. Mirá, mirá. Y en un momento parecía que te pedía matrimonio. Y sí, si yo estoy adentro de la casa, si yo estoy adentro del hotel, me parece que me iba a pedir matrimonio y me iba a casar. Ah, o sea que vos le decías que sí, Ana Má, vos sabés que en un momento del relato, cuando estuviste al aire en Hotel de los Famosos, vos decías, si estuviera acá adentro, el lío que se armaría, en un punto, ¿te tienta ingresar a un reality de estas características a esta altura de tu carrera también? Del hotel, del hotel por ahí mi tienta, porque es como más abierto, no es tan cerrado como el otro, pero este mi tienta, pero viste que yo soy brava, imagínate, armo esto ahí, dos minutos, viste, yo soy brava, me gusta la limpieza, me gusta que esté todo ordenado, parece que iba a sufrir mucho ahí adentro. ¿Y cómo te llevarías con los desafíos físicos que son fundamentales en este reality? ¿Cómo te llevarías vos en ese aspecto? Muy bien, muy bien, yo estoy súper entrenada, yo entreno mucho, yo entreno para fitness, yo voy de lunes a viernes al gimnasio a entrenar, y entonces estoy bastante bien, estoy muy bien para cualquier desafío, mejor que muchas que están ahí. ¡Ah! Lo dijo, lo dijo. Ana Má, ¿cuál es tu sensación, habiendo ingresado al hotel, el termómetro de qué? Bueno, hablabas ahí de un carrillo que, bueno, te desafió de alguna manera, le gusta siempre ir un poquito más al límite. ¿Cuál fue tu termómetro con el resto de los participantes? ¿Hay alguno en el que vos decís, bueno, este le veo cualidades como para poder ganar, este seguro capaz que la próxima se va? Mirá, lo que pasa es que fue muy poquito, pero veía a las chicas con más fuerza, lo vi, lo vi las chicas con más fuerza. Carrillo se quería ir, y yo decía, no te vayas, quedate, ya estás acá, ¿viste? ¿Para qué? No, no, fue en el momento que él estaba empezando. Me parece que quería ir conmigo. ¡Claro! Y haríamos una telenovela, ¿viste? El blanco y negro de la vida. Ana Má, ¿y vos de alguna manera sentiste la tensión que hay entre algunos de ellos o en el momento que ingresa alguien de afuera lo dejan de lado? Porque en el día a día del hotel hay cada vez más tensión entre los participantes, ¿se notó? Sí, había tensión, había tensión entre Carrillo y los otros, como que no lo aceptaban tanto, ¿viste? Que es muy especial, había como tensión, pero, ¿viste? Y había como cansancio, yo digo, pero están acá en ese lugar maravilloso, ponen onda, onda, ¿no? Energía. La propuesta de la postura, ¿fue idea tuya o te dieron varias opciones y elegiste? No, 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 me dijeron que fuera y que hiciera lo que yo pensaba que podía hacer y, bueno, me pareció ahí afuera, al lado de la pileta, estaba bueno y todos, ¿viste? Que no tiene la postura tan bien, entonces, es como que fue muy poco tiempo para regresar. Y Mimi, Mimi, que no quería hacer nada con unas plataformas horribles y yo, ¿viste? Como que a ella le dolió la cabeza, pero no quiere hacer ningún ejercicio, no sé qué le pasa. Ana Má, ¿tenés algún personaje favorito que te gustaría que gane esta edición del Hotel de los Famosos? Mira, me gusta mucho el influencer, el chico que es muy divertido, me gusta mucho, me parece que eso está muy bien, me gusta mucho, me parece que pone mucho esfuerzo, pone muchas ganas, vamos a ver qué pasa. Claro, pero, ¿viste? Cintia te decía algo... Y Delfina, y Delfina, que yo la conozco, está haciendo mucho lío ahí, ¿no? Con el marido, con... qué sé yo, no sé, se está enamorando, ¿será? Sí, Cintia te decía algo que es muy real y es que el desafío físico es el que termina definiendo quién se queda y quién no. ¿Cómo? Por ese lado, por ejemplo, Enzo va a tener problemas con eso, él mismo dice, ¿hay ejercicio que yo...? No, va a tener problemas porque el desafío físico es muy específico, tenés que estar entrenado, tenés que hacer mucho aeróbico, yo, por ejemplo, hago mucho aeróbico, entreno mucho, yo estaría muy bien para los desafíos, pues me gusta. Pero hay muchas... Pues a Mimi, Mimi, la dominicana, no le gusta nada. Tremendo. Ana, ma, contanos ahora, vamos a salir unos segundos del Hotel de los Famosos y contanos vos, ¿cómo estás vos? ¿Cómo está tu actividad? Contanos un poco eso. No, muy bien, yo estoy con las escuelas de modelos siempre, mira, la última Miss Universo, que estuvo en el Miss Universo Argentina, estudió conmigo, María Bezerra, que es una cantante que está rompiendo todo, que canta divino también. Sí, Argentina hizo el curso conmigo de modelos, muchísimo, tengo modelos de fila ahora para Chanel, Dior, todo, y bueno, las chicas de Uruguay, que hay chicas tan divinas ahí, pueden hacer el curso online si quieren, está bueno. Mirá. Y armé también un show de Bossa Nova, que lo estoy haciendo ahora en Rosario, que abrió una nueva plaza para teatro, shows, estoy ahí en el City Center haciendo el show de Bossa Nova, que yo armé, con una cantante argentina, armé una banda, un bajo, una batería. Yo soy inquieta, no me gusta, y yo hago la parte de humor, la parte de entretenimiento del show. Mirá, buenísimo. Ana Má, un placer hablar contigo unos minutos, de verdad, hacía mucho que no lo hacíamos, te esperamos en cualquier momento. ¿Cuándo son las llamadas, Janina? 10 y 11 de febrero, viernes 10 y sábado 11. Viernes 10 y sábado 11. Este año capaz que te dan, ¿tiempo tenés? O sea, tiempo, digo, que faltan unos días. Pero en dos minutos, en dos minutos estoy en el Uruguay para ver un poco de candombe de samba, espectacular. Divino. Muchísimas gracias. Te esperamos. Yo estoy justo ahora haciendo un curso, paré un rato para hablar con usted, le mando un beso. Beso grande, Ana Má, el aplauso. Gracias. La reina, está divina.